Música Hey cracks, como están? Yo soy Cappy Como vieron en ese maravilloso Título, están en lo correcto Hoy veremos 25 Poderosísimos ejercicios Que te ayudarán a mejorar tu habilidad En los pies, a que sean más Rápidos, que seas una total Eminencia en el campo de juego Así que amigos, si tú apenas Vas empezando en esta onda del foot Y quieres tener una velocidad impresionante Estos ejercicios te van a Quedar perfecto para ti Y aún mejor, si ya tienes rato Practicando y quieres ser aún más Veloz o necesitas ejercicios Más poderosos que desafíen tu habilidad Quédate porque esto te va a interesar Bueno cracks, sin más por agregar, vamos a darle Con este poderosísimo Top 25 de ejercicios Para mejorar tu habilidad Empecemos ¡Gracias! 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 Por cierto, Crack, si te está gustando el video, te recuerdo que ya hay una primera parte de este mismo video. Ya habíamos hecho un Top 25 anteriormente, que si aún no lo has visto es porque no estás suscrito, ya te caché. Pero bueno, te dejo aquí la tarjetita para que te lances, lo veas y disfrutes de otro poderosísimo Top 25. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, espero les haya gustado el video del día de hoy y por supuesto espero que practiquen al menos uno que otro de los ejercicios que vimos el día de hoy, tal vez no los 25, los que más te hayan gustado, los que más se te faciliten, los que más creas que te van a ayudar a mejorar tu juego. Y por supuesto no olvides apoyarnos con tu botón de like y dejando acá abajo tu poderosísimo comentario sobre que nuevos videos quieres ver en el canal que te gustaría ver más adelante, por ejemplo este ejercicio de top 25 y obviamente suscribirte al canal para que no te pierdas ningún video como de estos que sabes que están bastante épicos. Yo soy Capy Cracks y nos vemos en un próximo video.